Muy buenas muchachada, ¿cómo estáis? En este vídeo de NBA2K18 vengo a hablaros sobre mi participación en una nueva liga de MyTeam llamada Liga EVE, de la cual obviamente me gustaría subir los partidos que juegue, aunque ya os avanzo que pueden haber bastantes partidos. Pero vamos por partes, os voy a explicar cómo funciona esta liga, las normas a seguir y el calendario de competición. Lo primero, os voy a hablar del formato de la liga y es el siguiente. Somos 20 participantes, divididos en dos conferencias de 10 jugadores cada una. Yo estoy en la conferencia A y la verdad que creo que no me he enfrentado a ninguno de todos estos participantes desde que estoy jugando a los NBA2K, por lo que va a ser todo un descubrimiento el ver cómo se desenvuelve cada contrincante. Se juegan los partidos en formato de ida y vuelta y para meterse en playoff hay que clasificarse entre los 8 primeros. Los playoff se jugarán al mejor de 5 partidos y obviamente, dependiendo de la clasificación de liga regular, los cruces se harán el primero contra el octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto. Eso en cuanto al formato de la liga. Ahora os hablaré de las normas que hay que tener en cuenta y la primera es capital, que es, como no podía ser de otra forma, que la defensa CPU está totalmente prohibida. Obviamente queda prohibido el marcharse de los partidos y los locales deben jugar con equipación clara y los visitantes con equipación oscura. Pero una de las normas más importantes es la de que los 5 mejores jugadores escogidos para nuestras plantillas no pueden sobrepasar los 450 puntos de valoración entre ellos 5. Es decir, que no se pueden utilizar todas las mejores cartas que tengamos. Como recientemente he conseguido a Pau Gasol, he decidido que este será mi equipo para esta liga EB. Como veis, solo hay una amatista y el resto son rubis y zafiros. Podéis comprobar que cumplo con la norma de los 450 puntos porque entre Pau, dos rubis de media 89 y otros dos de media 88, hacen una media global de 448 puntos, así que me quedo ahí ahí al límite. Es una buena forma de elegir, por así decirlo, un jugador franquicia y luego rodearlo de cartas más modestas, aunque me da la sensación de que más o menos todos tendremos los equipos similares. Como veis, todas las normas son sencillitas de seguir, pero os dejaré en la descripción los enlaces para que veáis las normas de forma más detallada y también podréis ver en otro enlace la gente que participa en las dos conferencias. Y ya para acabar, os voy a enseñar cómo quedará mi pabellón cuando juegue de local, que como veis, sigue teniendo la esencia del 2K16, pero con más detalles y bastante más pulida. Bueno, también fijaros que este año he cambiado de logo del equipo, y es que tomé la decisión al principio de temporada de no meter tanta publicidad en mi canal y decidí utilizar, una vez más, un nombre cómico para mi equipo. Y qué mejor elección que escoger a mi equipo preferido de la NBA para hacer este juego de palabras de Chicago me limpio, con un toro donde tiene en los cuernos dos rollos de papel higiénico. Algunos dirán que es de niño pequeño y que tiene poca o nula gracia, pero eh, me la traes totalmente sin cuidado, así os lo digo. En cuanto a las equipaciones, hay detalles de las camisetas que se mantienen con los años, pero me he inspirado en la equipación de los Pacers para hacer la parte delantera de las camisetas. La pipa de Nike en el lado izquierdo, y justo debajo, el escudo del equipo, claramente inspirado en las equipaciones europeas, y en el lado contrario, el logo de la Liga EVE. El pantalón es un calco al de los Bulls, clarísimamente, y en la parte de atrás de las camisetas he querido hacer un guiño a Toledo, poniendo el escudo de mi ciudad. Es un detalle, pero me gusta pensar que soy un representante de mi ciudad durante toda la temporada. Y nada más, este es el vídeo de presentación de la Liga EVE. Espero que me apoyéis en mi andadura en esta liga, o bien si queréis participar, os dejaré también el enlace en la descripción para apuntaros en futuras ligas que haga la organización de la Liga EVE de MyTeam. Si os ha gustado, dejad un like en este vídeo, compartidlo para que la gente sepa que existe esta liga, suscribiros a mi canal, que no cuesta nada, y dadle a la campana que aparece al lado del avatar para que no os perdáis ninguna novedad con respecto al canal. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete al canal!